¿Qué le ha pasado a Mercury Steam? ¿Qué encontramos en Castlevania Lords of Shadow 2? ¿Innovación o retroceso? Pues amigos, un poco de ambas cosas. El estudio español supe recuperar con fuerza la serie Castlevania con la entrega Lords of Shadow, titulazo que actualizó notablemente la IP. Su jugabilidad mantenía los rasgos característicos de la serie, a la vez que incluía combos algo más actuales. La ambientación nos transmitía la sensación constante de que estábamos totalmente en un Castlevania, y la historia resultaba interesante. Desde el primer momento consiguió agradar tanto a los seguidores de los Castlevania como los que por primera vez la descubrían en esta legendaria IP de Konami. La esperada secuela sigue los hechos sucedidos en el anterior juego, pero en lugar de mejorar, en muchos aspectos se da un paso o dos atrás. Uno de los puntos negativos que llama primero la atención es que la narrativa no está bien estructurada, con secciones tan largas y densas que acabamos directamente desconectando de la historia planteada. Pasamos de saber poco a saber demasiadas cosas de golpe. Una buena historia no es a que cuenta más cosas en un minuto, sino aquella que mantiene nuestro interés por saber más. Y eso se esfuma con estas secuencias XXL que no se pueden saltar ni omitir de ninguna manera. No explicaremos nada del argumento, aunque sí que os recomendaremos que preparéis papel y boli para haceros un resumen o esquema ante la cantidad de cosas que se nos van a explicar. Que si este personaje era así y por tal cosa le pasó aquello, que si se encuentra con alguien que comparte su sangre, que si volvemos a ver a viejos conocidos del pasado, que si conocemos a nuevos personajes del presente, viajes temporales... ¡Uy, uy, uy! Al final uno acaba dándole al látigo y a lo que puede, eliminando los enemigos que nos aparecen sin más, sin simpatizar con la causa del protagonista. Si alguien no jugó al primer Castlevania y quiere saltar al segundo, pues que no se preocupe, se le pondrá tan al día como a los demás, y se le dará además la misma cantidad de información como a todos, sintiéndose igual de perdido que antes. Para complicarlo aún más, el juego se divide en dos épocas temporales distintas, llevando al protagonista también a la actualidad, mediante portales. Así que los saltos de época, de siglo y demás acabarán liándonos aún más. Zanjando ya el tema de la historia, entremos en la dinámica de juego. Drácula se las verá con enemigos de ambos bandos, desde humanos que quieren acabar con la amenaza de este chupasangre, a seres del inframundo que no veremos por qué lo quieren atacar. Un cartel de enemigos bastante variado, se nos presentará progresivamente mientras avanzamos en el juego, ofreciéndonos enemigos finales muy insistentes, latosos y correosos. Casi todos estos enfrentamientos finales acaban resultando excesivamente largos, lo que no significa necesariamente que sean épicos, sino todo lo contrario. Los de esta segunda entrega serán más vulnerables a un tipo de ataque u otro, y comprar nuevos ataques será básico para avanzar, haciéndonos así con las técnicas que mejor se adapten a nuestro tipo de juego, como ya vimos en la anterior propuesta. La jugabilidad tiene una buena base, y al látigo sangriento se añaden dos nuevas armas, la espada de vacío y las garras del caos. La primera, asignada al botón superior izquierdo, nos permite robar dosis de vida al enemigo con cada golpe, y con las garras del caos que escogemos con el botón superior derecho, romperemos los escudos de ciertos enemigos. Si dejamos a cualquiera de ellos moribundo, con el botón derecho le chuparemos a sangre si presionamos el botón justo cuando coinciden los dos círculos. Para cubrirnos, usamos el gatillo izquierdo, permitiendo contraataques valiosos si lo activamos en el momento justo. Deberemos combinar las acciones de cada una de estas armas, usar las armas arrojadizas y aprovechar los movimientos especiales de cada una según el tipo de enemigo y el entorno para avanzar. La cámara libre es un gran acierto a priori, pero acaba entorpeciendo la acción en muchos momentos, pues no siempre se nos permite rotarla debidamente y quedamos a merced del enemigo. En los combates con arenas circulares es donde más notamos este problema. Además de los momentos de acción, también tenemos plataformeo. No siempre está claro el camino a seguir, y solo presionando el botón pertinente se nos indicará ligeramente los puntos por donde tenemos que pasar. Algunas de estas secciones parecen estar incluidas a la fuerza, siendo incluso prescindibles, pudiendo haberse sustituido por un pasillo o acceso mucho más directo. Los Quick Time Events, muy abundantes en el juego, se basan en apretar el botón justo cuando se unen los dos círculos. Esta acción la vemos cuando intentamos chupar la sangre a los enemigos moribundos y en muchas zonas plataformeras. El control permite un amplio abanico de posibilidades, con el stick derecho rotamos la cámara libremente. Particularmente hubiésemos preferido que el botón de esquive se hiciera de una forma más natural y no apretando el gatillo izquierdo y moviendo el stick donde queremos ir. El salto de esquive saltando por encima del enemigo no siempre resulta efectivo al tener que realizarse presionando el gatillo izquierdo al mismo tiempo que el botón inferior. Si bien ya no vemos desde el principio esos combos largos de presionar ocho veces el mismo botón, sí que se podría haber perfilado un poco más para que el resultado fuera mucho más intuitivo. Las misiones que suceden en la actualidad son sosas, aburridas, lineales y marcadas. Estas se basan principalmente en el sigilo, en despistar a los enemigos, eliminarlos por la espalda o poseyendo distintos cuerpos, incluso animales, para pasar así inadvertidos entre las sombras. Es como si Castlevania se convirtiera a Splinter Cell, y esto es un flaco favor a la IP. No solo están fuera de lugar por su mecánica, demasiado distinta a la habitual, sino que acaban lastrando el ritmo de juego, irregular de por sí desde los primeros minutos. Repartidos por los escenarios encontramos cristales que amplían las diversas barras, estatuas que nos cargan parte de vida, orbes que podemos recolectar, pergaminos y un largo etcétera. Gráficamente, el trabajo artístico eleva la calidad del producto casi en todo momento, con escenarios que ofrecen multitud de detalles con los que quedarse embobados. Puntualmente encontramos altibajos con zonas mejorables. El diseño de los enemigos es formidable y hay un buen uso de la iluminación y de los fluidos. Respecto al sonido, cuenta con multitud de efectos poderosos que potencian el poder destructivo de nuestros combos. La score está a la altura y las voces son en inglés, interpretadas por Robert Carlyle y Patrick Stewart en los papeles destacables. No hay doblaje en español, solo subtítulos localizados. Castlevania Lords of Shadow 2 ofrece más sombras que luces y no presenta el resultado que esperábamos tras la primera entrega. Fallos en su planteamiento, historia floja y mecánica de juego mejorable hacen que estemos ante una decepción que no nos esperábamos.